Hola, buen día. Soy Julieta Meléndez, directora de Relaciones Públicas de Lincoln México. Hoy me encuentro con el equipo de Lincoln para presentarles la nueva Lincoln Nautilus 2021. Los expertos que nos acompañan son Michelle Venegas, especialista en marca, Adrián Arias, gerente de estrategia y Antonio Garza, especialista en producto que nos llevarán a través de esta increíble SUV. Por otro lado, para platicar más a fondo de las tecnologías que distinguen al Lincoln Nautilus, invitamos a Carla Beristain, gerente de aplicaciones de componentes del equipo de ingeniería en México. Para iniciar la conversación, me gustaría preguntarles, ¿cuál es el rol de Nautilus en el portafolio de Lincoln? Gracias Yuli. Nautilus es parte fundamental de nuestro portafolio. Por un lado, es un vehículo que por sus dimensiones y características de manejo se ajusta perfectamente a las condiciones de ciudades grandes y complicadas como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en donde el tráfico y los espacios cuentan. Por otro lado, pertenece al segmento de las SUVs medianas, que es el más grande de la industria, por lo que representa una gran oportunidad de crecimiento para la marca. Ahora me gustaría a Michelle preguntar, ¿cuál es el rol de Nautilus en el portafolio de productos de Lincoln? Lincoln Nautilus va dirigida a los clientes que buscan flexibilidad de un espacio más grande en una SUV de dos filas, que desean un aliado que los acompañe en sus aventuras conservando el estilo y personalidad, que gustan de la tecnología sin comprometer la potencia y la música forma parte importante de su día a día. Nautilus cuenta con dos versiones de motor que se adaptarán a las preferencias de cada cliente, con una versión en motor turbo y otra con twin turbo. Además, tenemos una versión monocromática para quienes buscan de estar en tendencia y buscan ser más atrevidos. En todas las versiones tenemos algo especial para los amantes de la música y el audio, ya que contamos con el sistema de sonido Rebel by Harman, el cual se diseñó junto con el vehículo con el objetivo de brindar la mejor acústica y hacer que cada canción se escuche como si estuvieras escuchando a tu artista en vivo, todo controlado desde una pantalla de 13.2 pulgadas. La evolución de Lincoln es indiscutible, Toño. ¿Cuáles consideras que son las innovaciones tecnológicas que incorpora la nueva Nautilus 2021 que llevarán a la experiencia del usuario a otro nivel, Toño? Pues definitivamente yo considero que Nautilus cuenta con una gran tecnología. Mis dos favoritos son el Faunacequí. Esta es una tecnología que me gusta mucho porque te ayuda a hacer tu rutina más fácil, permitiéndote enfocarte en lo importante y olvidarte detalles simples que en ocasiones causan estrés, como el simple hecho de recordar en dónde dejaste las llaves del auto. Con Faunacequí te olvidas de tus problemas, ya que ahora tu celular es la llave y en estos días pues el celular es algo que siempre está contigo. Esta tecnología funciona a través del Bluetooth y con que tu celular esté dentro del vehículo podrás emprender el viaje. Y lo mejor es que en caso de que te quedes sin batería, podrás tener acceso a tu Lincoln a través del sistema de acceso sin llave Security Code y con un código temporal a través del Sync, permitiéndote continuar con tu jornada mientras cargas tu celular nuevamente en el cargador inalámbrico ubicado en la consola central. Ok, enséñame entonces cómo hago para usar el Faunacequí, porque me da muchos nervios que te quedes sin pila. ¿Qué puede pasar? No te preocupes, Julie. Bueno, el Faunacequí es una función más de las que puedes encontrar en nuestra Lincoln Way Up. Como sabes, es la aplicación que nos permite llevar la experiencia más allá de tu vehículo, ya que puedes saber el estado general de tu vehículo, el nivel de combustible que tienes, lo cual te va a permitir programar mejor tu día a día sin la necesidad de estar cerca del auto. También puedes programar el encendido automático para que tu Lincoln esté en condiciones óptimas de temperatura cuando sea la hora de partir. Hasta puedes agendar tu cita de servicio en tu boutique de preferencia. Mi segunda tecnología favorita es Sync 4, ya que es el más inteligente desarrollado hasta ahora y evoluciona continuamente contigo. Ahora la interfaz de Sync 4 es la pantalla táctil de 13.2 pulgadas que cuenta con navegación integrada y conectada, la cual aprenderá tus preferencias para brindarte accesos directos según tus gustos y necesidades. Además, te mantendrá al día con la última tecnología a través de las actualizaciones inalámbricas, sin necesidad de llevar tu vehículo a alguna boutique Lincoln. También si requieres más información de tu Lincoln Autilus, podrás encontrar el manual de propietario digital dentro de la pantalla con fácil acceso a la información detallada, incluyendo hasta videos instructivos. También podrás hacer uso del Apple CarPlay y Android Auto sin la necesidad de usar cables. Y si hablamos de seguridad y tecnología, ¿qué nos podrías compartir? Pues que Nautilus permite que en todo momento nuestros clientes vivan una experiencia diferenciada. Con el conjunto de asistencias Copilot 360 Plus, permite que el viaje sea más sencillo y seguro al conductor. Respecto a las asistencias de Copilot 360, ¿para ti cuál sería tu favorita? Sin duda, para mí, la favorita es asistencia automática de estacionamiento, ya que no tienes que batallar para encontrar un lugar. Basta con pedirle a Nautilus que lo localice, ya que cuenta con un sistema de sensores que detecta el espacio apropiado y automáticamente dirige el vehículo. Tú solo te preocupas por frenar y cambiar la transmisión de reversa a drive. Es una gran asistencia. Para mí, el sistema de precolisión y detección de peatones. Esta tecnología monitorea la distancia entre tu auto y el de enfrente, además de detectar peatones a través de una cámara radar. El sistema precarga los frenos al detectar una posible colisión y si por algo como conductor no reaccionas, este sistema puede frenar tu vehículo. A mí se me hace súper útil y cómodo en la ciudad el control de crucero adaptativo con stop and go y ajuste de carril, el cual te permite establecer una velocidad constante conservando la distancia entre el vehículo y el de adelante y es capaz de acelerar y frenar de forma automática para asegurar una distancia apropiada, haciendo que los viajes sean completamente relajados para el usuario. Pues en cuanto a Copilot 360 Plus, yo soy fan del sistema de mitigación de colisión, que consta de sensor y alerta de distancia y el sistema de dirección de volante anticolisión. Me parece que es la función más útil para asistir al cliente en riesgo de accidente. ¿Qué podríamos decir que es lo más impactante de Nautilus 2021, Michelle? Por supuesto que al rediseño interior. Nautilus es la última de nuestras SUVs en incorporar el diseño interior inspirado en nuestra filosofía de diseño Quiet Flight, en donde las líneas horizontales transmiten una sensación de calma, relajación y mayor espacio, incorporando el nuevo panel de instrumentos que es más grande, más ancho, la nueva pantalla de la consola central y el cambio de velocidades tipo Piano Key Shifter, que sumado a sus finos materiales y acabados, logran el match perfecto creando armonía y calidez, convirtiendo tu vehículo en tu espacio favorito, en tu santuario. Además, en Nautilus incorporamos la pantalla central más grande de nuestras SUVs y del segmento, con 13.2 pulgadas, la cual encaja perfectamente en las líneas horizontales del diseño del vehículo. Esta interfaz más grande hace que toda la experiencia del cliente sea más sencilla. Al encenderse, presenta una hermosa transición de constelaciones que calman y saludan al cliente. Además, Nautilus es tan extraordinaria como la nueva manera de adquirirla, ya que desde el día 23 de febrero es posible realizar todo el proceso de compra a través de Lincoln Online. Tan solo ingresando en la página de Lincoln MX, nuestros clientes tendrán acceso a nuestra tienda en línea, donde podrán adquirir su vehículo de contado o financiado, todo desde la comodidad de su hogar, incluso el proceso de solicitud de aprobación de crédito. Esa es una gran noticia, Michelle. La verdad que va a ser mucho más fácil para los clientes accesar a los vehículos y al crédito en línea. Por otro lado, en ocasiones uno no se imagina el trabajo que existe detrás de la construcción y diseño de un vehículo y tampoco imaginamos la relevancia de nuestro país en el desarrollo de productos globales. Por lo anterior, justo está Carla Beristain aquí, quien lidera el equipo de ingenieros mexicanos que son encargados de desarrollar para Nautilus los sistemas de distribución eléctrica. Son conocidos como arneses y sin ellos prácticamente sería imposible el funcionamiento de un vehículo. Carla, por favor, compártenos más de este detalle. ¿Qué hace tu equipo y cuáles son los retos a los que se enfrentan? Claro, Julie. Como lo decías, los arneses son fundamentales para que toda la tecnología de la que hemos estado platicando hoy sea posible, ya que llevamos la energía y las señales a cada uno de los componentes que la necesitan, para que se pueda desde encender el vehículo hasta utilizar comandos de voz. Y por supuesto, teniendo en cuenta que los arneses pasan por todo el vehículo, por partes que se mueven, se calientan y que nuestro diseño debe ser siempre robusto a estas necesidades. Y claro, que para el cliente sea imperceptible que estamos ahí. Para lograr esto, tengo un equipo de dos ingenieros mexicanos que orgullosamente son 100% responsables del diseño y que uno de los retos más grandes al que se enfrentan es que tienen que interactuar con la planta de ensamble en Canadá, ingenieros de diseño en otras partes del mundo, proveedores en México, donde la comunicación y la coordinación es indispensable entre todos ellos. No cabe duda que la tecnología y rediseño de Lincoln Autilus 2021 tiene todo para ser la favorita, para atrapar miradas y satisfacer a los clientes más exigentes. Les agradecemos el habernos acompañado en este lanzamiento. Manténganse seguros. Nos vemos pronto. ¿Hay un espacio en esta Tierra que es solo tu propio? ¿Dónde el silencio de solitud expande la apertura de tus pensamientos? ¿Dónde el silencio de solitud? ¿Vale? ¿Por qué te fusiones el espíritu? ¿Vale? ¿Vale? Es encantante cuando puedes ir a la creación del universidad ...truly comfortable. Go Vuma na H Kil没 get all along Ready to visit here I love the way you're livin' because you're so genuine You've got something special didn't y'know, so I need you Ya, 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 ya you, ooın, oo, yoo You, you, yeah, baby Yeah, 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 yeah Comfort in the extreme The Lincoln family of luxury SUVs